¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... ¡Apulat! ... ¡Yong version nila Marqui, en L.A. ... ¡Ang dami rin gumakain! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Esa naman yung lutuan ng pancit tabagan at pancit batong yung patilbatong patilbatong yung nakainan natin dito sa may joxon malapit sa national university yun so huwag yung sana doon sa mga susunod pa nating vlog e panoorin nyo tapos kung may mga isasagist nyo yung isasagist nyo lang para magpaganda natin itong ating youtube channel so magluluto rin tayo kasi baron lang tayo magluto kung si meron tayo isa tayong shit cook shit cook so na ganyang tatandaan mahal kayo ng datirain nyo kachau